Martín Carrera nos va a preparar un quiche de cebolla, ideal para un brunch o para un plato ligero. Veamos los ingredientes. Para la masa, 440 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, una pizca de sal y aproximadamente 160 mililitros de agua fría. Para el relleno de cebollas, 600 gramos de cebollas blancas cortadas en juliana fina, 200 mililitros de crema de leche, 3 huevos batidos, un poco de caldo de pollo para cocinar las cebollas, sal, pimienta y un poco de queso parmesano. Y vamos a empezar con la masa. La masa, la harina, la mantequilla, porque acá yo debería hacer como un, se llama sableo o un arenado, que se va a hacer mezclando la harina con la mantequilla. Y un poquito de sal, muy poquito de agua porque, es decir, por el poquito que le puse ya quedó blanda. Entonces la vamos a dejar reposar en la nevera, un ratito para que tome consistencia. Con la masa, la masa quebrada que hemos hecho, forramos un molde para aquí. Con un trozo de masa, empiezo a hacer así. Y después le pasa el palo por encima. Y ya está listo. Y sí, muy importante que vaya a la nevera. Todas las masas que tienen mucha mantequilla, tienen que ir frías al horno, para que la mantequilla no se derrita de una vez. Le ponemos un poquito de mantequilla. Cuando la cebolla casi empieza a caramelizarse, agregamos un poco de caldo de pollo para terminar su cocción. Esto es para terminar de cocinarla, que no se doren y que no se caramelicen, porque si caramelizan, cambia mucho el sabor. Salteamos las cebollas en un poco de mantequilla o aceite, si prefieren. Después incorporamos las cebollas cocidas. Acá tengo la mezcla de la crema de leche, el huevo, sal, pimienta y queso parmesano. Entonces, ¿ahora qué hago? La lleno, llevamos al horno a 180 grados centígrados durante aproximadamente 45 minutos. Nos vemos en patriciabeles.com, donde me podrás seguir en Facebook y en Twitter para más recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!